¡Dale un beso de despedida a tu pez! ¿Qué has hecho? ¡Mi sirena! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! La perdedora está perdiendo el control. ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Escóndanse! Tú también te convertirás en sirena. ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Mi cola es para morirse! ¡Aquí tienes! ¿A dónde la llevó? ¡Detente! ¿Deberíamos rescatarla? ¡No voy a ir! ¡Sí lo harás! Bueno, querida. ¡Es hora del espectáculo! ¿Qué es este lugar? ¡Quiero volver! ¡Déjame salir! ¡Desbloquéate! Entrada solo para sirenas. ¿Por qué? ¡Ahora tiene sentido! ¡Estoy atrapada aquí para siempre! ¡Es increíble! ¡Cambio de imagen de sirena! ¡Guau! ¡Esto es una gran bofetada! ¡Oh! ¡Están volando! ¡Veo una puerta! ¡Por fin! ¡Una salida! ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡Esto debe ser algún tipo de broma! ¡Tienes que disfrazarte de sirena! ¡Bien! ¡Necesito esto! ¡Y esto! ¡Oye! ¿Qué le pasa? ¡Está saltando como la liebre de marzo! ¿Dulces? ¡Está bien! ¡Y esto también! ¡Causa perdida! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Saldré en un segundo! ¡Oh, genial! ¡La cola está lista! ¡Vamos a peinarnos! ¡Lindo! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¿No necesitas ese caparazón? ¡Me lo quedaré! ¡Gracias! ¡Eso es todo! ¡El atuendo está completo! ¡Puerta! ¡Déjame salir! ¿Ah? ¿Cero por ciento? ¡Los resultados están manipulados! ¡Disfrace estúpido! ¡No funcionó! ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Muñeca sirena! ¡Pásala! ¡Deberíamos limpiarla! No ayuda en nada Simplemente lo estás haciendo mal Primero que nada Dale un buen lavado Lávate la cabeza Ahora la cara El cuidado es la clave ¡Uf! La belleza es un trabajo duro Yo digo que la hacemos con el secador ¡No! Vamos A ella le encantará ¡No! Son las peores artistas de belleza que he visto Todo listo ¡Espera! Vamos Control de sirenas Quita el seguro de la puerta ¡Oh oh! Tranquilo Dios No me siento bien Entonces ¿Qué sigue? Está bien Ya me cansé Que haya muerte ¿Ah? ¿Una cola? Está bien Que haya glamour ¡Yupi! Nuevo maquillaje en marcha ¿Por qué estás tan emocionada? Mi viejo maquillaje tendrá que desaparecer Quiero decir Estoy mejor sin maquillaje Lavándolo todo Boca Ojos Hasta la nariz Un poco de polvos para la cara Un poco de rubor encima Hagamos cejas inspiradas en ondas de sirena Agrega brillo A continuación hacemos los ojos Suave tono nacarado Y patrón amarillo Y mejillas rosadas Después de todo Soy pica Una sirena no puede prescindir del brillo ¡Maravilloso! Hagamos la nariz Un pequeño corazón negro Los labios Está bien Estoy listo ¿Puerta? ¿Cómo se ve esto? Estoy al 10% del cambio de imagen ¡Hurra! Viento en popa Entonces, ¿cuál es la situación? Mi maquillaje no va a ser suficiente Dedos En camino ¡Oh! La puerta está abierta No lo logré Tendré que maquillarme ¿Qué? ¿Se quitó la máscara? ¡Dios mío! ¿Y qué? Tengo una cara Dedos Ponte a trabajar Empieza con la base Me encanta trabajar con brochas Ahora necesito sombra de ojos Negro seguro Y añadimos algunos destellos Plantilla Labios Buen trabajo, dedos Aunque falta algo Ahora estamos hablando ¿Cómo va? 20% de sirena Hasta ahora Todo bien Mi maquillaje está listo ¡Guau! Exudo energía De sirena lavanda ¡Guau! ¡Mira! Jaxi Eres una muñeca Date prisa hacia la puerta ¿Yo? Está bien Estoy lista ¿Qué? ¿15% ¿Y ya? Oh, claro Debo darle vida A la máscara Iremos con el estilo Océano Conchas Estrellas de mar Y corales Y por supuesto Perlas ¿Qué tiene que decir la puerta ahora? 31% ¡Mucho mejor! Bien por ti, Jaxi Oh Oye, basta La estamos animando Entonces, ¿qué sigue? Traigan las colas ¿Colas? ¿Cómo conseguimos eso? Oh Veamos el contenido Hay algo bueno ¡Guau! Una cola Aunque está un poco vieja De ninguna manera voy a poner un dedo en esto Espera Está bien Oh Suerte la mía Por favor ¿No tienes una cola de repuesto? Realmente la necesito Aquí tienes Es un regalo Eres tan amable Toma También puedes usar estas Adiós, amigo Las colas están aseguradas Gracias por la cola, perdedoras ¿Qué? Ah ¿Cómo? 100% Adiós Para Espera No puede ser Tienen nuestras colas ¿Cómo puede alguien ser tan crédulo? ¿Podría quedar algo más? Oh ¿Qué es? Dulce Voy a probarlo Mmm Delicioso ¡Guau! Tengo cola Oh Oh Voy a vomitar ¿Puedo tener la caja? Por favor ¿Esta? Adelante No, no, no No Para Oh, muchas gracias Hay una sorpresa esperándote Adiós ¿Qué es esa merienda? No Mira, Merlina Soy una sirena Con cinco colas Es básicamente un mate Adiós, chicas Ya nos veremos Qué suerte tiene Tengo una idea Genial Ahora soy una sirena Puertas ¿Qué tal esto? ¿Suficientemente bueno? No Ups Mi cabeza Hora del top El top ¡Woo! Eso es lo mío El tamaño es perfecto Chicas ¿Qué piensan? Aquí está mi top Deslumbrante No, no, no No tengo ganas De ponerme un top Vamos Cámbiate No Es demasiado La moda sirena No es lo mío Oh Algo anda mal La cola pide a gritos Un cinturón Sé lo que tengo que hacer Haré un cinturón Para mi cola Lujoso cinturón De la colección Ocean 2024 Es deslumbrante Wow Es algo fuera de este mundo Qué pena que no tenga un cinturón como ese Está bien Tú también tendrás uno lindo Wow Es incluso mejor de lo que esperaba La moda submarina es claramente lo mío Gracias Nos dirigimos a la puerta ¿Cuánto? 60% Sí Quiero decir no está mal Tengo un plan Un momento No pica No te arranques las orejas Boom Estaba bromeando Se me salen las orejas A mí también se me ocurrió una cosa Mientras tanto Lo prepararé todo Mis orejas Alguien las robó Ahí Ladrón Quiero recuperar las orejas Ahora mismo Las orejas se quedan con nosotras Qué dulce Mis pobres orejas Detengan el suministro de agua Salve tus orejas Las estúpidas orejas me tienen harto Puedo hacer orejas inspiradas en sirenas Listo Qué bonitas Oye ¿Dónde está tu tocado? Sí Jax ¿Podrías ayudarme? ¿Qué? No Estoy haciendo algo importante Compras Estoy comprando esto Y esto Y esto ¡Perfecto! ¡Oh! Mi cuenta bancaria ha tocado fondo La sirena buceadora está lista para bucear Ahm Otros 2% ¿Vieron? Chicas La puerta está esperando Accesorios Bien Desafío acertado Seré rápida ¡Bam! Mi collar está listo Precioso ¿Han? Haré un collar elegante El fieltro blanco se convertirá en una estrella de mar Lindo Pega las piezas de debajo del agua Y ponle cuentas Sujétalo todo con un collar Mi accesorio está listo Me queda bien, ¿verdad? ¿Estás haciendo tu accesorio tú misma o no? ¡Date prisa, Jaxi! Está bien Haré cuentas de perlas Oye, caballito de mar y estrella de mar Tienen lo que se necesita Listo Está listo Nada hacia la puerta Estamos completamente listas Guardia de la puerta ¿Cómo se ve? ¡Vamos! Por favor ¿Sí? ¡No! ¿Eso es un sí? No todavía Mi cabello debe ser la razón Será 100% muy pronto No te olvides de la corona ¡Wow! Jaxi Mira hacia allá Soy la razón ¿Cómo terminamos aquí? No me gusta esto ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Bienvenidas a mi asombroso circo digital Llegan justo a tiempo El increíble cambio de imagen está por comenzar Su tarea es convertirse en Povni No quiero estar involucrada en esto ¡Mi mano! La broma estuvo buena Lo primero que deben hacer es quitarse el maquillaje Una vez que todas las casillas de cambio de imagen estén marcadas Pueden salir por la puerta Buena suerte ¿Qué hay aquí? No puedo esperar para ver qué hay adentro Primero lo primero Vamos a quitarnos el maquillaje Tengo una esponja de araña especial Todo listo Mi cara necesita un buen lavado ¡Oh! Tengo espuma en los ojos ¿Alguien está llorando? Sirena ¿Puedo ayudar? Los residuos desaparecerán antes de que te descuérdes Cuenta Eso es todo Puedes abrir los ojos ¿En serio? ¡Oh! Gracias ¿Qué sigue? Cabello Glamour Atuendo Hmm... Que sea el maquillaje Empezando con corrector A continuación A continuación retocamos el contorno muy bien La chica Barbie lo está logrando, ¿saben? Tengo que sabotearla Ya sé ¿Dónde está mi soplador de viento? ¡Qué vuele! ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto viento? No puedo hacer nada Dios Barbie está en problemas Por favor, levanta el pulgar para ayudar a Barbie a terminar su maquillaje ¡Oh, sí! ¡Funcionó! No entiendo por qué no funciona ¡Oh! 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 ¡Al fin! ¡Gracias! Volvamos al maquillaje Aplico sombra de ojos alrededor de los ojos Un toque de blanco Añadiendo delineador Hecho Algunos detalles más y el maquillaje está listo Comenzaré con el bronceador Usaré una tapa para aplicar círculos de contorno Y difuminaré El polvo facial es lo siguiente Delinear los ojos Y brillo Todo lo que tengo que hacer es que los labios destaquen Un último toque Contactos Y hemos terminado Estoy un poco celosa ¡Oh, no! El cepillo está cubierto de slime No puedo usarlo Todo el maquillaje está arruinado ¿Podría el clamor verse peor que esto? ¡Qué debacle! No te castigues Te ayudaré Convirtamos el mal maquillaje en una obra maestra ¡Listo! ¡Alucinante! Y así sin más La primera tarea está lista Dense prisa hacia la puerta Tenemos que salir de aquí No se abre Solo hemos terminado el 25% No hay forma de que podamos salir de aquí Estaremos bien Aquí está la siguiente tarea Atuendo ¿Qué me pongo? Me probaré el amarillo No estoy segura de esto ¿Deportivo? Hoy no Justo lo que me gusta Tengo que cortar un poco Tela para mi conjunto ¡Me asustaste! La máquina de coser está en el lugar Estamos listos Una última punzada ¡Y listo! Agregaré un cinturón para enfatizar mi cintura Increíble ¿Con qué atuendo voy? ¿Cola roja o azul? ¿Tijeras? Un millón de gracias ¿Qué pasó con las colas? ¡Mi dedo! ¿Qué debo hacer? ¡Anímate! ¡Disfruta! ¿Estás segura de que los dulces ayudarán? Está bien Los píxeles desaparecieron Y obtengo una cola nueva y preciosa Me encantaría tener dulces así ¡Oh cielos! Mis piernas ¿Quién aceptaría usar esto? Puedes tenerlo ¡Gracias! Esto es para ti Te lo agradezco Ahora estamos hablando A la puerta ¡También vamos! Nada cambió ¿Cómo? ¡Háganlo mejor! ¡Tú tienes la culpa! Ustedes que creen que le falta a los conjuntos Comenten abajo La parte superior de Sirena Buen punto Se ha equivocado ¡Correcto! Se me fue en la mente Aquí hay algunos comentarios más ¡Trabajemos en ello! Debe haber algo decente aquí Bonita chaqueta Me suena un poco No estás confundiendo nada, ¿verdad? Ups Lo siento ¿Qué es esto? Parece algo que necesitas Necesitaré pegamento Y un montón de perlas ¡Voilá! El top está listo ¡Faltan botones! Por suerte, puedo arreglar eso Traza un círculo Córtalo Agregando relleno Cose alrededor de los bordes El botón de pompón está listo ¡Genial! Te gire un collar Listo Y guantes para completar mi atuendo Las pulseras son imprescindibles Barbie Sirena Debemos ir ¡Abre! Volvió a no funcionar ¿Qué pasa esta vez? Vamos a regresar ¿Pelo? Ya veo Sé qué hacer Aplicaré tinte para el cabello ¡Guau! Y lo envolveré En papel de aluminio Esperar Eso es todo Quitaré el papel de aluminio Y mi nuevo cabello Está listo Está bien ¡Shh! Me voy a quitar la peluca Y me pondré una nueva Todo lo que tengo que hacer Es trenzarme el cabello ¡Es pan comido! ¡Hagamos las cosas más difíciles! Mi mano ¡Grosero! Puedo hacerlo con una mano De todos modos ¡Veamos si puedes hacerlo Sin manos! Eres malvado ¡Dedos! Te necesito Gracias Jane Acabas de perder el tiempo ¡Qué mala! ¿Qué hay sobre esto? ¡Dedos! ¿Qué te hizo? ¿Un alfiler? Está bien No te voy a abandonar ¡El plan salió mal! ¡Mi hermoso cabello! ¡No puedo seguir con esto! Está bien Tendré que teñirlo de rosa ¿Por qué? ¡No! ¡No puedo! Yo te ayudaré ¡Listo! ¡Qué has hecho! ¡Wow! Esto es realmente lindo ¡Gracias! Hemos terminado con el cabello Estoy segura de que lo lograremos ¡Oh! ¡Algo anda mal otra vez! La siguiente tarea es el tocado ¡Oh! Me pregunto qué hay aquí ¡Veamos! ¿Cómo lo abro? ¡Pesado! Te ayudaré ¡Gracias! Encontré una boina perfecta ¡Muévete! Esto es mío ¿Qué obtengo? Tengo que hacerlo todo yo misma Se adapta como un guante No podría ser más perfecto Perfecto Yo también haré un bonito sombrero Haciendo un diseño Cortando las piezas A coserlos Voltealo del lado derecho ¡Rellénalo! Dale forma Algunos pompones Casi me olvido de los bordes El sombrero está completo Esto es ridículo Tu sombrero es pequeño El mío es enorme ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, deja de bromear Ignóralo Tu sombrero es lindo No es así, chicos ¿Ves? Ahora déjanos pasar ¿Aún no? Se está volviendo molesto ¿Y ahora qué? ¿Uñas? No tiene sentido Estoy usando guantes Lo que sea Me encanta hacer uñas O seré pegatinas ¡Empecemos! ¡Guau! Es hora del otro lado Las uñas están listas No tiene sentido Es lo que supongo Me pintaré las uñas de gris Hecho Estoy segura De que podemos entrar esta vez ¡Una niña de verdad! La diversión ha comenzado Adiós, trajes aburridos ¿Blanco? Esto es horrible No lo vi venir Estos son sus nuevos colores ¡Adelante! Odiaría ser blanco y negro ¿Para por qué rosa? ¿Verde? Está bien Lavarte la cara Esa es la primera tarea Crucemos los dedos Para que no sea peligroso Aceite limpiador Remueve todo el maquillaje ¡Hola! Eso fue aterrador ¡Basta! Mi piel está radiante Gracias Prefiero usar espuma limpiadora El botón está defectuoso ¿Cómo? Tengo que resolverlo No está enchufado Ahora tiene sentido Enciéndelo No funciona de todos modos Pikachu Necesitamos una descarga eléctrica ¡Buen trabajo! ¡No, no, no! ¡Eso es injusto! ¿Maquillaje? Vamos a hacerlo Aplicando base con una brocha Necesito arreglarme Y un poco más Pasando a los ojos La identidad No debe ser expuesta ¡Zoom! Sombra Brillantina Delineado Pestañas Necesito algunos relámpagos ¡Pica pica! ¡Gracias! Podría usar una brocha Mis labios también deben ser verdes ¡Listo! Vamos a lucir glamurosos ¡Excelente! ¡Sí! ¡Genial! ¡Vale otra oportunidad! ¿Qué? ¿Eso es raro? ¿Qué? ¡Lo logré! ¿Quién eres? ¿Ropa? Ahí están Verde es lo que estoy buscando Aquí es donde mis clases de arte Deben estar dando frutos La pintura negra se encuentra Con una esponja Y un disfraz aburrido Se convierte en un disfraz De superhéroe ¿Lo ven? ¡Oh, sí! ¿Qué hago al respecto? Esto requiere la astucia Del detective Pikachu ¡Oye! ¿Con qué debería ir? ¿Esto, esto o esto? ¿Una lupa? ¡Ha sido de mucha ayuda! ¡Dios! ¡El sol deslumbra! ¡Eso es exactamente! Me olvidé de los pantalones No son rosas De ninguna manera ¿Qué debo hacer? ¿Quién es ese? Estoy buscando a Pompny ¿La has visto? ¡Ya sé! ¡Pika! ¡Pikachu! ¡Funcionó! ¿Dónde están mis pantalones? ¡Pika! ¡Gracias! Me pondré mi vestido favorito ¿Cuál es el problema? ¿Color incorrecto? Tendré que usar pintura En blanco y negro Es simplemente perfecto Añadiendo un poco de agua Y mezclando Esta pintura debería ser suficiente ¡Manos a la obra! ¡No mires! Misión cumplida Pero solo necesito rosa Un montón de relámpagos aquí mismo Y aquí El disfraz está completo ¡Bien! ¡Oh Dios! ¡Tú! ¿Qué? ¡No! Relájate Tengo algo en mente ¡Pika pika! ¡Jalea de miel para Pomi Para Ladybug Y para mí ¡Qué bien! Esto animará a todos ¡Nyum, nyum! ¡Pika pika! ¡Delicioso! ¡El botón! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! El cabello es nuestro próximo desafío Una poca bola Con una lata de aerosol dentro ¡Lo intentaré! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Gran cosa! Haré pintura con ingredientes naturales Aunque requiere un poco de esfuerzo ¡Oh sí! Esto debería ser bueno ¡A trabajar! ¡Lo logré! En cuanto a mí Tengo que aclararme el cabello seriamente Viértelo Añade Mezcla Y aplícalo con cuidado En cada mechón Envuélvelo en papel de aluminio Veamos cómo resultó ¡Wow! Los resultados son perfectos ¿Qué? Yo seré el primero ¡Gran error! ¡Seré yo! Más suerte la próxima vez Me llevo el premio de esta ronda ¡Es trampa! Tengo que salir de alguna manera ¡Auch! ¿Dónde están mis cordones? ¿Cómo los consigo? Quiero decir Obviamente Las tiras harán el trabajo ¡Wow! ¿El cabello puede esperar? ¡Perfecto! ¡Oh cielos! ¡Me olvidé de los zapatos! Estoy pintando crocs de rosa Ahora mismo ¡Pikachu! ¡Hecho! Supongo que no tengo zapatos ¡Ups! ¿Qué es esto? ¡Mis lindos zapatos! ¡Los adoro! ¡Espera! Tus zapatos no son de este mundo ¡Me encantan! ¡Felicidades! ¡Gané! ¡Pokémon astuto! ¿Accesorios? ¡Está bien! Claramente necesito una máscara nueva El rojo no es posible ¡Hagámoslo! Dale forma y recorta la máscara A continuación La pintaremos de verde Y agrega puntos negros ¡Ahí tienes! Estas piezas podrían formar un nuevo gorro Cosa piezas en blanco y negro A continuación Cozo las mitades Gíralo del lado derecho Añade un borde Un nuevo gorro está listo El pelo rebelde sigue metiéndose en mis ojos Tal vez debería quitarmelo Corta una bola de espuma Dibuja alas de mariquita Añade una antena Y cintas Primero aprendes las instrucciones Asegúrate de haber leído atentamente Bueno, bueno Las instrucciones paso a paso para coser guantes Son demasiado difíciles de manejar Ahora tiene sentido ¡Gracias! Recortar Dibujar Recortar otra vez La pieza está lista Es hora de coser las piezas ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Ahora estoy haciendo una pokebola Pinta las semiesferas de rosa y blanco ¡Únelas! Agrega un botón de papel de espuma ¡Pónla en una cadena! Mi llavero de pokebola siempre estará a mi lado ¡Pica pica! ¡Chanta! No, no! ¡Pica pica! ¡Pica pica! ¡El chico no sabe cantar! ¡Super chance! ¿Auriculares? ¡Hmm! ¡Sé cómo usarlos! ¡Gran oportunidad! ¡Sácame! Paz y tranquilidad. Estoy inflando globos y haciendo pompones con ellos. Y para el sombrero. Además, guantes. ¡Oh, alguien está cantando! Pikachu, suenas fantástico. Tienes talento natural. Soy tan tímido. Hasta mis orejas se sonrojaron. Y mi cola. Impresionante. Una última pieza sería un arete elegante. ¡Sí! ¡Ganamos! No puede ser, perdí. Lo cual me deja completamente sola. ¿Vuelvo a jugar? ¡Lo haré! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Tengo que descubrirlo. ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Felicidades! Ahora están convirtiendo en nuestro desafío de un solo color. Sirena rosa. Ladybug negra. Vampiro azul. Esto va a ser increíble. ¿Qué significa esto? ¡Oh! 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 Ahora ya están listos. El desafío está en marcha. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Sirena rosa. ¿De verdad? ¡Pintura! ¡Es una bendición! ¡Me teñiré de rosa! ¡Buena idea! ¡Tengo que darme prisa! ¡Apártate! ¡Tú vete! ¡Apártate de mi camino! ¡Terminaré antes de todos modos! ¡Apártate de mí! ¡Ah! ¡Apártate de mí! ¡La sirena está tramando algo. ¡Ah! ¡Ropa! ¡Debe haber algo rosa! ¡No tan rápido! ¡Muévete! ¡Auch! Un traje negro es perfecto Todo esto está mal ¿Dónde está mi color? ¡Wow! ¡Un top rosa! ¡Qué suerte tengo! ¡Me lo probaré! ¡Impresionante! ¡Hay pocas opciones! ¡Por fin! ¡No funciona! ¡Bien! ¡Lo haré a la antigua! ¡Un botón! ¡Detente! ¡Así de fácil gané un punto! ¡Hurra! ¡No lo logré! ¡Estoy perdiendo! ¿Maquillaje? ¡Pan comido! Primero me quitaré el maquillaje que tengo Limpieza con agua micelar ¡Deprisa! El agua es mi elemento No importa qué tipo Empezando con la base Necesito un tono más claro Voy a optar por un maquillaje creativo De escamas rosas Cuidado Tengo que concentrarme ¡Todo listo! Maquillaje de ojos La cosa es que nadie puede verme sin mi máscara Sombra de ojos Rimmel ¡Listo! Agregando brillo Y ahora puedo pintarme los labios El brillo negro es tan elegante Los pómulos y los labios deben brillar Igual que los ojos ¡Les ganaré esta vez! ¿Por qué no funciona? Tus ojos negros son espectaculares El tono de ojos rosa luce elegante Lentes Lo olvide por completo El tiempo es esencial Las viejas lentes de vampiro tendrán que desaparecer Las nuevas azules están puestas Soy la primera ¡No lo logré! ¡No! El próximo desafío son los peinados Bastante fácil Tengo pintura Me cortaré un poco el pelo Y me pondré a trabajar El negro siempre ha sido lo mío Usaré gel para el cabello Cuanto más, mejor ¡Dios! ¡Estoy pegado! ¡Mi hermoso cabello! No puedo darme el lujo de hacer un berrinche Necesito teñirme el cabello Misión cumplida Botón ¡Lo hice! ¡Cielos! Mis manos están pegadas Entregué urgente ¡Ordenar! Aquí está mi peluca ¡Gracias! Pero no es rosa Gran cosa Se puede arreglar Me teñiré el cabello Mucha espuma rosa Voy a remojar la peluca Y agrego sal rosa Se necesita más rosa ¡Mucho! ¡Oh sí! ¡Funcionó! Mi increíble cabello rosado Impresionante Botón Terminé primero No esta vez Tu frente No es gracioso ¿Qué sigue? ¡Ropa! ¡Ropa! Estoy en eso ¿Qué ropa elijo? ¿Una capa? ¿Se ve bien? Piernas negras Por el amor de Dios ¿Una cola rosada? Supongo que te pertenece Es hora de volver A pintar las escamas Aplico pintura Sobre papel aluminio Y lo envuelvo Alrededor de la cola Voy a calentarlo Para potenciar el efecto Vamos Estoy recortando Un círculo de esponja Sumergiéndolo en pintura Y aplicando un patrón ¡Está funcionando! Mi nuevo traje Estará listo En poco tiempo La cola rosada Es increíble ¡Botón! Un punto para todos Esto es increíble De ninguna manera ¡Botón! Lo olvidé totalmente La siguiente parte Son los accesorios Haré un collar Inspirado en el océano Relleno los moldes Con pegamento caliente Y pongo las estrellas Amarillas conchas Que hice en un collar Está fuera de este mundo Un último toque Una concha dorada Esto asegurará Mi victoria Necesito cambiarme La máscara Usaré una De papel maché Estoy delineando Recortando Y pintándolo De negro Y añado puntos rojos ¡Perfecto! Necesito una máquina De coser Hace tiempo Que no la uso Vamos a trabajar Cosiendo ¡Voilá! Tengo una elegante Capa azul Una mariposa Será el toque final Detengo murciélago Esto servirá ¡Vuela! Genial Tengo todas las piezas Uniéndolas Aplica pegamento Y una pajarita De vampiro Está lista Estos aretes Están muy pasados De moda Necesitan una actualización Un grupo de caballitos De mar Salvarán el día Un pop-it Será aún mejor Tiene un molde redondo Con pegamento caliente Y agrego Un arete blanco ¡Excelente! Ahora solo me queda Añadir unos cuantos Puntos rojos Y los pendientes Están listos Aquí es donde Mi viejo ataúd Será útil Apenas lo logré Todo lo que tengo Que hacer Es reducir El tamaño No Un poco más Genial Un toque de azul Para completar El pendiente gótico Tengo una idea Este tool Debería ser suficiente Corta Añade banda elástica Cose ¡Voilá! La elegante manga Está lista La otra Hay más Decorale la parte superior Con una horquilla ¡Botón! Pero mi bolso No sirve ¿Por qué está esto aquí? ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Esto es perfecto! Primero pinto Círculos rojos Y rocío Pintura negra Encima Agregando una correa ¡Badabín! Tengo un bolso nuevo Me lo probaré Los colmillos Están en el camino Mientras nadie Esté mirando Puedo quitarmelo Los pinto de azul Y algo de brillo ¡Oh sí! Llegaré primero Por supuesto que no Tengo que ganar ¡Oh! Estás delirando ¿Qué está pasando? ¿Por qué somos los mismos Que éramos antes? ¿Otra ronda? ¡Oh no! Y esto es Con lo que tengo Que vivir ¡Oh! ¡Hola! Empecemos a construir Estas paredes blancas Me enferman Esta casa Está a punto De volverse Mucho más oscura Pintemos las paredes Me encanta Este tono gris Oye Deja de intimidar A mi pequeño murciélago ¡Nos vamos! Te usaré Como decoración Plantilla perfecta ¡Wow! Soy el rey De diseño De interiores Lucky charm Pintura y pinceles Esto es perfecto No Está tardando Demasiado Necesito más pintura ¡Vamos! ¡Listo! ¡Oh no! Más pintura ¿Puedo manejar Esto con seguridad? Voy a pintar Todo este lugar ¡Perfecto! Está todo pintado Está bien Necesito ganas De pintar Esta música Oceánica Me pondrá En la longitud De onda correcta Consigue un cepillo ¡Perfecto! Ahora pintura azul ¡Asombroso! Puede ir En las paredes ¡Hermoso! Solo necesito Burbujas ¡Jasper ¡Ayúdame! ¡Buen chico! Burbujas ¿Ah? Mi estampado De mariquita Será aún mejor ¡Calla! ¡Impecable! Mi techo Se ve tan desnudo ¡Oh! Tengo una idea Estos discos Harán tejas Perfectas Aquí hay una bandera Es obvio Que aquí vive Una sirena El techo De nadie Será mejor Que el mío La base de cartón Está lista Ahora puedo Pintarlo Velas góticas Quiero que todos Sepan Quién vive aquí Es tan oscuro Y elegante Mmm ¡Hum!